hola qué tal amigos saludos bienvenidos a notigamer vamos a reaccionar a un vídeo de pura estudios por estudios es un vídeo es un proyecto más bien de caballeros del zodiaco ellos han retomado eso que los fans querían y lo han venido produciendo desde ya hace varios años una serie de capítulos no sé si son como 26 capítulos creo preludios que retoma pues lo que los fans querían este preludio de pegaso es el opening este es el opening supongo que de la serie que ellos van a montar que es hecha por fans no es hecha por tolia es una cosa que ha costado muchísimo que por lo que he leído realizando ya de varios años entonces es un esfuerzo muy grande que han hecho por varios años y que algunas personas tal vez se han enojado porque no sacan la serie rápido solo sacan pequeños avances teaser pero es que esto ha tomado mucho tiempo y se requiere porque ellos no tienen el personal suficiente pero con todas las limitaciones y todo lo que ellos no poseen de un gran estudio de animación de estos de japón lo que han hecho es una obra de arte y lo poco que he visto en fotografías ahora acaban de lanzar un nuevo trailer un un opening creo que el día de ayer y es el el día de ayer entonces este vamos a verlo y por lo poco que he visto en fotografía la calidad de animación todo el estilo es de chingo haraki chingo haraki y entonces es un estilo de calidad que vamos a verlo lo que estoy viendo es increíble pero lo que estoy viendo es increíble la animación o sea es exactamente igual todos los pelillos bailando con el cabello como se mueve con el viento es que es increíble es increíble y la canción que buena uff que buena canción la animación increíble es que es el estilo Chingu Araki Fénix Chiryu Yoga Seiya por Dios increíble 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 la animación que han hecho esta gente o sea si no me dicen que esto no es hecho por un estudio que no es de Japón tradicional o sea uno lo ve y piensa que esto es hecho por cualquier estudio profesional increíble o sea a primera vista lo es y lo mejor de todo es que no fue hecho por ellos sino hecho por fanáticos que se han reunido y ha hecho mucho esfuerzo para crear algo como esto que tenemos en pantalla que ha valido la pena tanto tiempo esperar si lo ha valido porque lo han hecho con paciencia y también ha sido porque están con limitante de personal y tal vez de miren esto porque esto cuesta también hacerlo no solo eso sino que también veo que por lo que he leído porque yo no sabía mucho de esto al respecto amigos no sé si si alguno tal vez lo sabrá más o algo de esto que vea este video pero es increíble que han tomado unas voces increíbles para doblarlo incluyendo la de Rubén Moya por aquí ellos tienen otro video creo donde salen unas voces a ver este sí sí y aquí vamos a oír un poco las voces en español latín se entristece mi corazón no solo por la suerte de esta tierra sino porque veo a través de tus ojos querida hermana que tu alma llora por lo que ha de acontecer funesto e insoportable será lo que ocurra si disputas así por los mortales y promueves alboroto entre los dioses Atena ¿deberemos volver con nosotros? esa voz que buena que buena que buena que excelente hombre es que es increíble lo que pueden lograr increíble increíble miren 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 esa animación es que vamos a estar viendo algo del pasado pero con la modernidad de hoy lo mejor de todo es que es hecho por fans próximamente bueno amigos que decir que felicitar a a esta gente que le ha metido bastante trabajo a esto y que es increíble excelente 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 lo que si no se es creo que es en noviembre si más si más me equivoco que estarían por presentar los capítulos en noviembre creo no sé si esto lo van a transmitir en canal de ellos o donde lo van a poner pero ya buscaremos donde es que van a a dar estos capítulos eso si somos ignorantes porque hasta hace poco yo me enteré de esto este proyecto es increíble aunque ya lleva varios años y mis respetos y felicitar a las personas que que lograron una obra de arte increíble muchas gracias amigos por hacer esto posible porque yo sé que hay mucha gente que se quedó con más ganas de caballeros del zodíaco y las sagas que continuaban que se veían en los este mangas verdad increíble es que es espectacular exactamente igual como lo recordamos como lo vimos hace muchos años también la serie animada al estilo todo la animación increíble pero con las técnicas de hoy en día de animación así que mis amigos ahí apoyen a al estudio a esta gente cura estudios aquí y a yo di mi like en este teaser que fue el teaser número 4 y el otro así que apóñennos porque esta gente pues está logrando maravillas apóñennos porque no es un estudio de animación que tiene el presupuesto de millones y el personal y miren la calidad lo que están logrando estas personas mis respetos así que amigos un placer hasta aquí dejamos el video y compártelo también compártelo si puedes y comparte también y ayuda a esta gente a que se difunda este tipo de materiales y cosas y tengan más apoyo un saludo amigos nos vemos suscríbete también suscríbete también a nuestro canal a nuestro canal